Y aquí va el tercero. Ayer vimos, compartimos la denuncia de trabajadores del Hospital General de Cuernavaca en Morelos sobre las carencias que padecen. Además de la falta de insumos, de la falta de personal, pues se quedaron sin servicio de los elevadores varios días. ¿Qué dijo la autoridad? Pues se justificó. Que estaban en mantenimiento, dijeron. Pero esta noche, solo uno de los tres funciona. Así es como varios pacientes intubados del Hospital General Dr. José Párez de Cuernavaca han sido trasladados durante varios días porque los tres elevadores del lugar estaban fuera de servicio. Tras la difusión de las imágenes en redes sociales, el director de los servicios de salud de Morelos aseguró que en realidad están en mantenimiento. Se le está dando mantenimiento preventivo. Los elevadores tienen casi 30 años lo que tiene el hospital. Entonces ya estábamos trabajando desde antes con la sustitución de los mismos. Los camineros están listos para poder bajar a los pacientes por las escaleras con las medidas de protección adecuadas. Nunca hubo un acto de omisión, nunca hubo ningún dolo. Aún cuando aseguran que no hubo omisión, por lo menos este adulto mayor, sin una pierna, tuvo que bajar sentado escalón por escalón. Uno de los elevadores fue rehabilitado y está en funcionamiento desde el martes. La reparación de los otros dos tardará hasta tres semanas debido, dicen, a la dificultad para adquirir las piezas que se necesitan. Pero prometen que los tres serán cambiados por nuevos. Veintisiete años en el hospital. Hay que tomar en cuenta que también durante la pandemia, en COVID, los elevadores estuvieron a su máxima capacidad. Entonces, pues ya dieron lo que tenían que dar. Sobre las otras denuncias hechas por trabajadores sobre el déficit de personal y de insumos, no hubo declaraciones. Desde Morelos para Azucena a las diez, David Monroy. Pues ahí está la realidad de los servicios de salud.